jajaja 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 jaja jaja tomando jajaja 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 hola amigos, ¿qué hacen? ¿todo bien? estaba haciendo una pequeña prueba aquí de sonido 1, 2 hace eso, hace lo mismo allá en esos países sonido 1, 2 y hacen así para ver si el micrófono está bueno ¿qué más amigos? aquí es así así oigan, ¿vieron el short? tienen que ir a verse ese short super bueno para que a ustedes no les pase lo que le pasó a Jimmy hoy te dan mucho cuidado amigos porque puede ser peligroso y puede salir en una bolsa negra no le hicimos nada más pero ahí lo revivimos ya volvió, ya volvió gracias gracias a jajaja por ese gran 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 thanks super thanks super gracias de verdad jajaja este video ahí aparece super bien gracias para ti jajaja y mis bros tenemos un video espectacular de el señor polo 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 polístico pero mucho mucho es mucho y van a ver porque es de verdad lo vimos y dijimos es que traemos a polo polo no saben por qué amigos porque ustedes lo han pedido y nos han pedido especialmente este acepta lo que también lo traes porque a ti te encanta polo polo no ya le voy a decir que no el vampiro fronterizo y no nos encanta tanto porque hemos reaccionado como a 30 de él no es que nos encante pero no tenemos como 30 que si los quieren ver abajo están en esa descripción no olviden abajo están clic ahí y desplegan todos los videos de polo polo porque no nos encanta pues tenemos muchísimos de él y ahí están cierto que hemos hecho de él Anzo hemos reaccionado de polo polo concurso latigazos uy ahí está abajo no les digo más las moscas uy no no sufrí está abajo no digo más lo sufrí de verdad que lo sufrí me lo comí eh hemos reaccionado el burro y la hormiga ay espectacular porque es más importante mejor tener una riata que un mercedes no les digo más una buena riata y hay más y hay más allá abajo muchos más amigos para que polo polo se diviertan como nosotros divertimos con este crack de la comunidad mexicana porque realmente nos fascina este tiene ustedes espectacular bro muy bueno entonces vamos a reaccionar al vampiro fronterizo que estén me la han pedido que es muy bueno que es muy bueno pues vamos a probar si es tan bueno como para que nos haga reír si claro si no se hace reír pues no es bueno si no se hace reír es bueno es polo polo es polo polo entonces no se hace reír esperemos vean la reacción en este preciso instante go 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 tirians y tú que te has tomado hoy tomando es hoy no es viernes no señor hoy es miércoles ajue pu pero vamos a la normalía go a ver empecemos con polo polístico decía yo que no se si ustedes hayan en la mera línea divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo un pinche vampiro órale se me espantas wey ya se ya se se los voy a empezar a contar otra vez voy a poner una voz muy cabrona para que se oiga así muy fuerte jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y a todo el que pasaba de méxico para los estados unidos en la noche el vampiro se la dejaba caer obviamente ya nadie quería pasar bueno casi nada había cosas que se pasaban y no falta la escena dramática en una casa una mujer moribunda una suegra suplicante un marido exigente y un marido renuente la vieja esas ay mamá y la mamá ya ves como la hace y a qué güey pinche norteño noventa y ocho cruz treviño martínez de la garza de aquí no se mueve una chingada y cuando digo que voy voy cuando digo que no voy pues a veces no voy pues hoy no voy pero don cruz no me vale madre ni me diga don ni me diga el cruz cruz treviño martínez de la garza no me compreto y si no me esta chingando pero hombre don cruz viviana vivianita voy no voy ahi esta que no voy y el suegro ya sabes hombre pero de usted cáese que mamón me piche todavía que lo mantengo pero no falta el vecino baboso que no sabe de que se trae es porque no vas es como por qué vampiro che vampiro fronterizo por eso que güey pues ya hay un conjuro que un conjuro cuñado en cuantito que veas al vampiro fronterizo vampiro fronterizo que por las noches volarás a pesar de tus hechizos mis nalgas no las tendrás jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y en ese momento el vampiro si a su madre se va es seguro cuñado seguro se nomás apréndetelo bien no vais a empezar con que vampiro lindo que vive cerca de las fronteras que tiene estas orejitas porque te la deja caer no yo te juro que ni en la universidad había estudiado tanto este huevón vampiro fronterizo que por las noches voraz no las tendrás y ya que tenía el conjuro al puritito tiro haga el güey el coche y efectivamente no acababan de cruzar las llantas traseras la línea divisoria cuando en el cofre ya ves como juntan las alas los mismos bandidos y le abría las alas y ahí está el animal y aquel güey bien chinga lolo vampiro fronterizo que por las noches volarás a pesar de tus hechizos mis nalgas no las tendrás y le dice el vampiro what? ni un morro ¿y qué? ¿era en inglés? pinche vampiro fronterizo no era mexicano sino era gringolandio ay hijo de pucha ¿lo voy yo? vamos a calmar obtuvo sus nalguitas el vampiro fronterizo ay qué bueno eso es muy bueno amigos what? te faltó el what the fuck oye así what the fuck por si what the fuck no era tan famoso antes oye así es ahorita si no lo hubiera dicho muy bueno muy bueno muy bueno oiga gracias gracias por esa por esa recomendación estuvo buenísimo vampiro fronterizo se le llevó las nalguitas amigos si les gustó déjenos su like esperamos su like chicos de verdad gracias por todo no se les olvide que este sábado se aprendieron dale dale no se les olvide que este sábado tenemos el envío ¿qué ibas a decir? se aprendieron qué? se aprendieron bros el hechizo yo no porque de pronto esta noche les llegara el vampiro fronterizo y le a sus nalgazartas se cuidaba y bros amigos bueno chicos gracias por estar ahí a JJ de verdad nuevamente muchas gracias este video fue para ti esperamos que te haya gustado muchísimo y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video adiós chao chicos adiós chau chau